Hoy vamos a hablar sobre el autotrasplante dental, que es el traslado de un diente de su alveolo a un alveolo post extracción o a un alveolo confeccionado quirúrgicamente en la misma persona. La técnica de trasplante dental fue descrita por primera vez en el antiguo Egipto, donde los esclavos eran obligados a entregar sus dientes a los faraones para reemplazar dientes perdidos de estos faraones. Eventualmente no hubo compatibilidad, al ser de diferentes personas no hubo histocompatibilidad, no hubo compatibilidad y esto llevó consigo un fracaso. En 1755 Lecuri comenzó a practicar trasplantes entre soldados como ensayo, con un número de casos de éxito muy bajo. En 1915 Whitman realiza los primeros autotransplantes de caninos, que son los colmillos. Los traslados de terceros molares inferiores al sitio del primer molar inferior fueron descritos 30 años después por Aptil. En el siglo XX fue considerado como un tratamiento moderno, en el cual se trasladaba un órgano dentario a otro lugar dentro de la misma cavidad bucal. El primer autotransplante dental documentado fue en 1954 por MLG. Los autotransplantes dentales se clasifican en tres grupos. Uno, el autotransplante convencional. Es un movimiento quirúrgico de un diente, de un sitio a otro en el mismo paciente. Dos, autotransplante intraalveolar. Es un movimiento quirúrgico de un diente dentro de su mismo alveolo, especialmente útil en malposiciones importantes. Tres, reimplantación intencional. Se utiliza para resolver un problema endodóntico que no puede resolverse por métodos convencionales y se tiene que sacar el diente, hacer algún tratamiento endodóntico y volverse a colocar. El objetivo de la odontología siempre es preservar dientes con fines funcionales y estéticos, pero enfermedades como la carie, la enfermedad periodontal, traumas, causan la pérdida de dientes y esto obliga al odontólogo a recurrir a técnicas para reemplazar los dientes como son las prótesis fijas, removibles e implantes. El autotransplante dentario es una técnica poco usada y actualmente el pronóstico ha ido mejorando con el tiempo. Esta técnica, el autotransplante dental, se considera como la única técnica odontológica que es radical, pero a su vez conservadora y es rehabilitadora. Principalmente enfocada a pacientes jóvenes que presentan dientes o órganos dentarios comprometidos por caries o pacientes con pocas posibilidades económicas o financieras para pagar un tratamiento protésico de alto costo. La tasa de éxito de esta técnica alcanza un 90% después de 3 a 5 años de seguimiento. Espero que este video sea informativo, un poco informativo del autotransplante dental. Está resumido y espero les sirva y les informe mucho. Suscríbanse aquí al canal, denle like y los veo hasta un próximo video. Chao.